Música Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo, gracias por su sintonía. Los ciudadanos del área metropolitana de Puerto Príncipe han vivido una semana relativamente tranquila, a pesar de las continuas protestas contra el gobierno. De hecho, por quinto día consecutivo, la mayoría de las arterias se han limpiado de sus barricadas que consisten en ramas de árboles, llantas usadas inflamadas, piedras y otros escombros. La administración pública ha trabajado de alguna manera y las actividades comerciales se han reanudado. Lo mismo es para el tráfico de automóviles y peatones, que se ha fortalecido a pesar del clima de tensión que persiste y afecta psicológicamente a los ciudadanos, pero el funcionamiento de las escuelas siempre está paralizado. La reanudación de la operación bloqueo del país es anunciada por la oposición radical desde el 27 de octubre y los líderes de bandas notorias también amenazaron con continuar extendiendo el terror en la entrada sur de la capital. En Petionville, los opositores del jefe de estado salieron a las calles el viernes para continuar exigiendo su renuncia. Estas personas cantaron y bailaron con canciones populares. Viajaron por varias partes de la ciudad haciendo comentarios hostiles al presidente de la república. Los manifestantes arrojaron piedras a los agentes de la ley y los locales de varias compañías. La policía respondió disparando balas de goma al aire antes de dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. En la avenida Panamericana, estos últimos subieron para denunciar la reacción de la policía a pesar de sus acciones. El Consorcio Nacional de Partidos Políticos Haitianos y la Plataforma G18, cerca del poder en el lugar, están horrorizados por los actos de violencia perpetrados por los manifestantes durante la movilización contra el presidente de la república. Hablando el viernes en una conferencia de prensa, el coordinador general de esta estructura, Jean-Tel Joseph, cree que la continuación de la operación País Bloqueado, anunciada por la oposición, solo agravará la situación general del país. Además, Jean-Tel Joseph insta a la administración Moïse a tomar medidas urgentes para facilitar la reanudación de todas las actividades en todo el país. Joseph lamenta el cierre de escuelas debido a contingencias sociopolíticas. Por su parte, el representante de la Plataforma Política del G18, Wilson Joseph, aboga por el diálogo entre todos los actores para resolver la crisis. Docenas de estudiantes se manifestaron este viernes en Puerto Príncipe, siempre con el objetivo de obtener la partida del presidente de la república. Para ellos, el jefe de estado no tiene la capacidad de liderar el país. Dicen que confían en el resultado de la lucha contra la administración Moïse. Los ciudadanos de la capital siempre están muy en contra del presidente Jovenel Moïse y continúan exigiéndole su renuncia. Una protesta provocada por el deterioro de las condiciones de vida de los pobres, según compatriotas que subrayaron que el jefe de estado les había prometido mejorar su precaria situación. El Día Internacional contra la Impunidad se conmemorará el 2 de noviembre. Para conmemorar esta fecha, la estructura llamada Rally contra la Impunidad pretende aprovechar la movilización de la oposición para denunciar los actos de agresión perpetrados contra los trabajadores de la prensa. Según el activista político Albert Camus, el débil sistema judicial promueve la impunidad en el país. Además, dice estar a favor de rediseñar las estructuras sociales, políticas y económicas para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Seguimos en el plano internacional en Chile, séptimo día de protesta en Chile y el primero sin muertes. Las medidas sociales anunciadas por Sebastián Piñera no han impedido que los chilenos salgan a las calles. Costo de la educación, la salud y la vida en general, las razones para la ira siguen siendo las mismas. La población también protesta contra el gobierno y su forma de vida. Si las protestas continúan, Sebastián Piñera celebra la disminución de la violencia. Otro elemento que molesta a los chilenos, el toque de queda y la presencia de las fuerzas policiales sigue siendo casi permanente. Las alertas a las violaciones de los derechos humanos están aumentando. En un video amateur filmado en Santiago, la policía abrió fuego con pistolas de perdigones y una delegación de la ONU visitará el sitio. El gobierno ha declarado que el toque de queda terminará si la situación se calma aún más. Desde el comienzo del movimiento, el número de muertos es de al menos 18 y 101 heridos. Señoras y señores, siempre un honor informarles. Nos vemos el lunes a la misma hora. Por lo tanto, nos pueden seguir por Facebook, por YouTube, por Gallo Telepacific.com, por Instagram, por Twitter, y en Canal Plus, Canal 182, en el Canal 54, en New TV y Tele IT, y en las Bahamas, Nassau, Canal 384, por Cable Bahamas. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. 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 Gracias por ver el video